Nuestra querida Brisa Carrillo nos va a decir ¿Quién crees que gane este fin de semana? ¿América o Cruz Azul? Híjole, es que yo desearía con todo mi corazón que ganara Cruz Azul, pero ¿a cómo van las cosas? Somos líderes, ¿eh? Somos líderes. Sí, sí, pero... ¿Te das cuenta que yo creo que la mayoría, o sea, tiene un pero? Sí, hay una desconfianza. Exacto, hay una desconfianza. ¿Por qué crees que pase esto? Pues es que como que... Es que está aquí mi amigo, no quiero ofender. No te preocupes, la ha llovido hoy, ¿eh? Es como ya una tradición, ¿no? Que se ha hecho el mismo equipo, ¿sí, no? Como de que sí les ponemos todas las esperanzas del mundo, pero ¿qué pasa? Casi siempre que nos decepciona. Entonces, es que no sé quién le genera. Mira, yo soy igual que tú, yo soy chingas. Así que, ¿qué gane? El mejor, ¿no? Ahí está. Bueno, pero a ver, ¿qué tuvieras que apostar? ¿América o Cruz Azul rápido? Híjole, pues sí le apostaría a América, creo. Ahí está. ¿Y marcador? No tengo idea, tal vez un 2-1. Ok, ok, ok. El 2-1 es el más tramposo. Va. La amistad no se acaba. Dándole a la máquina. Le queremos, chivis. Tomina del Dicho está con nosotros, Alfredo Barrera, y queremos saber, ¿a quién le vas del clásico joven? ¿América o Cruz Azul? América. ¿Por qué? ¿Por? Mira, yo a los 10 años vi jugar a Brasil contra Italia en el Mundial 70, y dije, al equipo que yo le vaya tiene que jugar como Brasil, y en ese momento la América era el equipo. Con Carlos Reynoso, Borja, etcétera. Y luego no he visto a otro equipo que tenga esa disciplina y ese profesionalismo. Tengo un amigo que le va al Real Madrid español, él vino a México y dijo, el único equipo que tiene la infraestructura y el nivel del Real Madrid es el América. No se tiran, o sea, bueno, hay una tradición. Hay una tradición. Perdón, perdón, le voy a hablar, ni hablar, ni hablar. Al público no le gustó mucho esto. Pero también le voy a Checo Pérez. Ah, bueno, ya. ¿Cuándo ya te ganaste a todo México? Sí, no, yo no me pierdo las carreras de Checo. Me puedo perder un partido en la América, pero no me puedo perder las carreras. La Fórmula 1 es la neta. Ahí está, pero bueno, este clásico joven con el América. América, sí. Ya veremos, si no gana el América, ¿qué nos vas a dar? No importa, nos vemos en la final, ya hay la Cruz Azulea. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Te pasa un pañuelo para las lágrimas? Este año es el bueno.